Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Ivana, dile a todo el pueblo cuánto, cuánto Alex DJ hizo por mi amiga Maribel. Vámonos. Alex, estoy impresionada. ¿Y 7.91? ¿91 dólares? ¿Y antes? ¿91? Ahí vende. Chequeala, chequeala. Chequealo ahí, chequealo. Chequealo bien. Tienen que quedar por ahí algo. ¡Ey! ¡Ven! ¡Veinte más! ¡112! ¡Se olvida donde vamos ya Maribel! Felicidades, mi amor. Gracias por estar con nosotros. Y ahora nos vamos con nuestra buena gente de Selecto. Jadie. Llévate la compra, señoras y señores. Ahí hay un participante y se va. Se va esa compra el día de hoy, Alex. Oye, mira, Selecto y Clorox. Limpia y desinfecta todo lo que toca. Clorox líquido tiene más de 100 años en el mercado. Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Por esta razón es el producto favorito en tu casa. Elimina el 99.9 de bacterias y virus. Además, muy importante, elimina el virus causante del COVID-19. Así es, limpia, desinfecta y desodoriza. Hecha en Puerto Rico cuando realmente importa. Confía en Clorox. Y lo encuentran en Selectos. Más artículos al mejor precio. 100% de aquí, 100% Boricua. Yo estoy aquí con Damari. Damari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visitas, mi amor? Desde Ciencias Ramos Antonini de Ponce. Ramos Antonini de Ponce. Muy bien. Saluda ya a toda mi gente linda. ¡Hola! ¡Uepa! Damari, eche para adelante y para atrás el carrito. Eche para adelante y para atrás. Pruebe a ver cuánto pesa. Mire, Damari, yo necesito que usted empuje el carrito y llegue exactamente a esta marca. Y caiga aquí. Ni más para allá, ni más para acá. Damari, para que se la lleve para Ponce. ¿Está bien? Damari. Fuertecito. Damari a la cuenta de tres. Gracias a nuestra buena gente de Selectos. Adolfo, ¿estás ready? Jaycee, ¿estás ready? Kike, ¿estás ready? Vámonos. Damari a la una. ¡Duro! Damari a las dos. Damari a las tres. ¡Duro! ¡Wepa! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Va bien! ¡Viene! 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 ¡Sí! 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 ¡Se lo llevó! ¡Sí! ¡Sí! Perfecto, quedó perfecto. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Dabari, felicidades! Gracias por estar aquí. ¡Fuera cumpleaños! ¡Cumpleaños el sábado! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Damari! ¡Felicidades! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Está pasando bien! Bendiciones para usted y para toda su familia. ¡No te bendiga! ¡Amén! ¡Y se llevó la compra para Ponce! ¡Vámonos para Ponce! Bueno, Adolfo. Adolfo. Estoy feliz. ¿Estás feliz? ¿Por qué estás feliz? Y este sábado vamos a estar ahí. Este sábado. Sí, en Coamo. Ponme el like y que mire este sábado vamos para el Maratón San Blanco en Coamo. Este sábado, mira, es Festival Gastronómico Artesanal en la misma plaza pública en Coamo. Atención, el viernes, este viernes, mañana va a estar Bobby Valentín, Manny Manuel. El sábado va a estar Andrés Jiménez a las 4 y media. Puerto Rico gana. Los invitamos a todos para que vayan, nos saluden, estén con nosotros y jueguen con nosotros. Vamos a llevar dinero en efectivo a las 6 de la tarde en Coamo. Este sábado, nosotros vamos a estar, Puerto Rico gana el show a las 6 de la tarde. Después viene Charly Aponte, Giselle y el domingo, mire, el maratón desde tempranito con un montón de orquesta, Grupo a Fuego, Plenéalo, Sonora Ponceña y Mili Quesada. Así que lo invitamos. Este sábado, Puerto Rico gana en el Maratón San Blanco a las 6 en punto. Me dijo Alexandra que ibas a correr con ella. ¿Alexandra? Sí, me dijo. ¿Que vayas a correr con ella? Sí. ¿Para el Maratón San Blanco? Claro, sí, nada. Eso no es correr aquí al lado, aquí a Llanito. Allá en Coamo hay que darle. Mira, Adolfo. Quiero regalar el inverter. Vamos a hacerlo, Jedy. Así mismo es. Claro que sí. Ya estamos ready con el inverter. Es la batería que es perfecta para apartamentos y también condominio. Alex. Estamos listos. Yo quiero que se vaya hoy. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Yo tengo 20 cajas. Ajá. Tengo una de ellas que tiene el logo adentro de la 1 a la 20. Mira, no sufra los apagones, este 2022. Que no se te dañe la compra y duerme tranquilo. Decídete. Es hora de tener un inverter. Asegura tu energía y adquiere la batería inverter con tecnología solar. Un palo para condominios, apartamentos. Que no te permite una planta eléctrica. Ya mucha gente tiene su inverter en su apartamento y su condominio y no hay apagones que valgan. Esta batería chiquita te prende la nevera, súper cómoda y perfecta también para la máquina de amnia del sueño, televisor, abanico. La consigues en tu planta PR.com o llamando al 787-251-3131. Se va. Primera llamada. Buenas noches. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Jessica. Jessica. Sí. ¿De dónde me estás llamando? De Bayamón. De Bayamón. Jessica, tengo el inverter para ti. Sí. Yo sé que hace falta. Se está yendo mucho la luz. Sí, va para aquí, para Bayamón. Se va, para Bayamón. ¿Cuál es el número, Jessica? La 8. Se va. ¿La 8? Se va. Sí, la 8. La 8. Ivana, llévale a Adolfo. Jessica. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? No es que la 8. La 7. La 7. Ale, ale. ¿La 7? Ay, ay, ay. Sí. Pepe, lleva a Adolfo allí. Dile que... Ale. Ale, Pepe. Ahí, ay, ay. ¿La 3? ¿3? Sí, lo que quiera, Dios mío. Espérate un momentito. ¿Qué tú, qué tú haces? Estoy llamando desde antes de las 6 y ahora fue todo conmigo. Eh... ¿Usted dice que es la 3? Ay, ale. La 9, la 9. Espérate. Mira, esto resbala aquí a Pepe. Pepe, llévate la 3, Pepe. Ay, me caí, me caí. Por favor. Pero, pero, Ale. Estoy bien, sí, estoy bien. Estoy bien, gracias a Dios. Estoy bien. Pero, pero, Ale. Estoy bien. No te ves esto, que te me descuidas. Que esta gente se ha operado. Sí, es que con lo suave, me resbalé ahí. Jessica. Ale, pero... ¿Cuál es? Bueno, un nene me dice que era 18 y otro la 12. Estoy inmesita. Jessica, mira, te queda desde la 11 a la 20. Es que me resbalé, me resbalé ahí, se fue. Ay, señor, padre amado. Jessica, ¿con qué tú estás en tu casa? Con los dos nenes. Ok. Ellos participaron la otra vez, pero perdieron. Para lo de PlayStation. Dile al nene que te dé un número. Sí. El 12, dice. Y el otro me dice el 16. Oye, Ale, y para el PlayStation también. Eso prende el PlayStation. En cualquier apagón. Mira. Dile al nene que el 12 no es, ni el 16 tampoco. Pero, Ale, bendito. Ay, Dios. Pues la 18. Me tienen nerviosa. Chequemos la 18. 18 a la 1. Ay, se cayó la 18. Sí. Tampoco. Pero, Ale. Jessica. Jessica. No juegues nada esta semana. No juegues, pero ni un peso de nada. No juegues nada. Ni vayas al casino ni nada. Jessica, te queda la 11. No, no puedo. Estoy igual que tú, que recién operaba. Ah, pues dale. Te queda la 11, Jessica. La 13, la 14, la 15, la 17, 19 y 20. Dale. La 11, la 11. Se va. Ahora fue. Ena, que el 11 siempre está el tercero. Pero, Dios mío. Dios mío. La 13. ¿Cuál? La 13. Pero. La 13. Ay, Dios mío. Esta. Esa va. Esa es. La 13. Jessica, esta es la última oportunidad. Me está mirando aquí todo el mundo mal. Ya, Tamara me está mirando mal que le rompí las cajas. Tienes que ir a comprar otra vez. Tamara, ayúdame. Va a estudiar a Tamara. Una ayudita, pero todo lo que... Jessica. La última oportunidad, la 13. Ay, señor. Buena suerte y espero que esté ahí. Ay, ay, ay. Gracias, gracias. Jessica, a la una. Ay, 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 la batería. Jessica, a la dos. Ay, para los apagones, la batería. Ay, Dios mío. Jessica, a la... Y... ¡Sí! ¡Solita! ¡Se fue el inverte! Gracias, Ale, gracias. ¡Se fue el inverte! Mira, la 13. ¡Se fue el inverte, la batería! ¡Se fue la 13, mira! No hay apagones para ella, no hay. Gracias, gracias, Matías Pan. Gracias, a tuplantapr.com. Mira, Jessica. ¡Peki! Mírame. Jessica, escúchame. Adolfo, un beso, Adolfo. Jessica, quédate ahí, no enganches. Pero escúchame, un consejo mío. No juegues esta semana, ¿está bien? Felicidades, te llevaste el inverte, mi amor. Muchas felicidades. Voy a una pausa. Vengo hoy a este Puerto Rico ganas. Hola. Besos con más. Gracias, a tuplantapr.com. Después, después. Y por eso es que ya.